¡Vamos! 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 ¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? A 9 días para el encuentro de la Blanquerroja frente a Uruguay, Ricardo Varega culminó un nuevo entrenamiento con los convocados del torneo local. La cuenta oficial de la selección peruana publicó fotos que muestran los entrenos de la bicolor. Por otro lado, luego de la confirmación de la lesión de Gianluca Lapadula, que no estuvo en el partido con Benevento por un golpe en el tobillo, el comando técnico de la selección peruana inició las consultas y evaluaciones para descubrir el grado de la lesión, debido a que estamos a nada de la última jornada doble de las eliminatorias. Es así que Néstor Bonillo, preparador físico de la selección, puso al tanto sobre Gianluca. Profesor, ¿qué tal? Un minuto, regáleme, por favor. ¿Cómo se encuentra Gianluca Lapadula? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con él? ¿Ha causado un poco de preocupación la situación del delantero italo-peruano? Sí, sí, estamos conversando con él, obviamente. Está mejorando, está evolucionando bien. ¿Es algo de qué preocuparse? ¿Cómo se puede definir eso? Está evolucionando bien. Tiene una pequeña molestia en el tobillo y ya va mejorando. ¿La idea es que pueda ser considerado de cara al fin de semana? ¿O? A ver cómo evoluciona. Lo más importante es que va a llegar bien a la fecha de bolo, ¿usted cree? Tenemos que sí, que va a tener dificultades. Hay más de un jugador percibido, entre ellos Pedro Galese. Esto invita a Angelo Campos, portero de Alianza Lima, a redoblar los entrenamientos ante una eventual posibilidad de que el Pulpo pueda ser amonestado en Montevideo, lo que lo dejaría fuera del choque ante los guaraníes. por qué 성 up nos v separating. Vamos pero por qué que pe Games vamos vamos pero porque. Porque Team Привет, vamos vamos pero porque. … П外aciones won mas pero porque – … M Gracias por ver el video.